Brother, domingo de MotoGP y todavía no hemos tenido todas las noticias que nos gustaría y como acostumbramos. Ya lo sé, pero es que este está siendo un fin de semana de MotoGP en Argentina bastante complicado y pegriloso. Como ya sabrás, yo vivo en España, en la otra punta del mundo distinta a Argentina. Así que los horarios de entrada ya se nos complican a los españoles, pero si encima hay cambios constantes, pues evidentemente esto complica mucho más las cosas. Como te estarás preguntando, porque a lo mejor no lo sabes, por qué tantos cambios, ya que se han cambiado hasta dos o tres veces los horarios, es por culpa de un avión que parece ser que no llegaba con el material de muchos equipos de MotoGP, que tardó no sé cuántos días, pero que al final tardó incluso más. Así que el viernes quedó totalmente anulado. Todo esto hizo que después de que el viernes quedara anulado, se intentara pasar el máximo posible de contenido del propio viernes al sábado, como si fuéramos influencers todos. Aquí vamos, básicamente. Pero después de todo esto, finalmente no fue posible y hubo un nuevo cambio. Esto hizo que no se corriera ni la FP3 de Moto2 y Moto3, ni la FP3 ni la FP4 de MotoGP, donde al final sí que se iba a hacer la FP3, pero hubo un nuevo cambio y no lo hubo. En esta FP2 nos llevamos la gran sorpresa, sobre todo en MotoGP, donde más que incluso Alex Espargaró con un buen primer tiempo, que es increíble, Maverick Viñales empezaba a dar los primeros atisbos de ¡Eh! 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 ¡Que estoy comprendiendo la moto! ¡Cuidadito! Encerrarse en casa que vengo, los que me habéis criticado tan duro. Sin embargo, donde era el momento de la verdad, donde se reparten cosas importantes, porque no digo puntos, porque los puntos son hoy, y lo vas a ver hoy aquí en YouTube, en mi canal de YouTube, en directo estaremos en principio, si no sucede nada, para la carrera tanto de Moto2 como de MotoGP, espero, si no como mínimo en MotoGP estaremos seguros. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campanita, que muchos de vosotros me estáis diciendo no me llegan las notificaciones, activa la campanita, amigo, asegúrate de que está activada, y si lo está, desactiva y vuelve a activar porque se viene un carrerón. Todo esto, quiero decir, hablando ya un poquito en serio y antes de meternos en materia de lo que ha pasado en la FP1, FP2, Q1 y Q2 rápidamente, está siendo un fin de semana bastante difícil y extraño. Por eso no estoy pudiendo subir todo el contenido que a mí me gustaría. Pero no ha pasado inadvertido que Mark Márquez parece estar ya más que perfecto, os contaré todo lo que sé en breve. Tampoco pasa inadvertido los problemas que está sufriendo Pedro Acosta, que parece ser que no tienen que ver con él realmente, pero todo, como digo, lo contaré en los vídeos de esta semana. Así que, de verdad, suscríbete al canal y activa la campanita si quieres estar al tanto de todo y entender mejor lo que está pasando incluso este mismo fin de semana y si veremos a Mark Márquez en Austin o no, que yo ya tengo mi decisión bastante, mi opinión bastante elaborada y te la voy a dar, como digo, durante esta semana. Sin embargo, este fin de semana no contábamos con Mark Márquez aquí, pero sí con todos los demás, incluido Takakina Kagami, en el cual, por culpa de que había dado positivo en el virus, pues no podía venir, sin embargo, en el último momento, cuando se retrasaba el avión y no sé qué y no sé cuál, pues daba un negativo. Así que se le permitía viajar en el último momento y ha podido participar en todas las sesiones gracias a que las del viernes se retrasaron, así que le ha venido perfecto. Tanto es así que la FP1 hasta acabó muy más rápido y decías, pero Nakagami, ¿qué ha pasado hoy? Pero solo fue un espejismo, no nos vamos a engañar, ya que después de esto, en la FP2 quedó incluso fuera del top 10, lo que le obligó a pasar por la Q1, pero ojo, es que todos los pilotos Honda pasaron por esta Q1. Sin embargo, tanto Paul Spargaro como Nakagami consiguieron dar ese pasito adelante. Ojo, cuidado, Charmander, vamos a calmarnos. Uno de los favoritos no pudo ni darlo. Estamos hablando de Peco Bañaya, el cual, además, se vio superado por Enea Bastianini, es decir, su compañero de marca, pero con distinta moto en un equipo no oficial y con una moto que él llevaba el año pasado, le pudo superar. Parece ser que Peco Bañaya está sufriendo mucho tanto los problemas de la moto como la presión de la prensa especialmente en su país y él mismo lo ha reconocido. Por detrás de él había auténticos pilotos también que no se esperaban en esta situación, como por ejemplo Franco Morbidelli, Miguel Ángel Oliveira, Marco Bezzecki, Dovizioso Alex Márquez, que fue incapaz de pasar de la novena plaza de una Q1, Fabio Dijan Antonio, Raúl Fernández, Remy Garner, Darren Tinder y Stefan Bradel, que está aquí sustituyendo a Mar Márquez. Entonces en esta Q2, como ya decíamos, quedaban el resto de pilotos más los dos primeros, Poles Spargaro y Nakagami, para dar el todo por el todo. Y el todo por el todo lo tenía guardado en el bolsillo un Alex Spargaro que ya dijo cuando acabó y se hizo con la pole, no te voy a engañar, las expectativas eran ir a por la pole. Es decir, él sabe que aquí la moto está funcionando y todo está yendo a la perfección. Mucho hablábamos de este circuito, ¿qué circuito será? Uno de Yamaha, porque las curvas son anchísimas, generan muchísima trazada y por tanto pueden sacar todo el jugo, pero a la vez tiene un par de rectas horribles que para la Yamaha son imposibles. Entonces no quedaba claro si le iba a favorecer o no a la Yamaha. No en vano, a pesar de que hacía unos buenos tiempos en la FP1 y en la FP2, Fabio Cuartararo en esta Q2 se hacía con un sexto puesto. También hay que decir que en una de las vueltas en las que estaba mejorando se vio perjudicado por un Jack Miller que quedaba en un décima posición porque después de la segunda vuelta donde hizo su tiempo rápido se fue al suelo y ya no pudo mejorar. Para desgracia de Jack Miller, además, por culpa de esto ha sido sancionado y saldrá incluso un par de posiciones más retrasado de lo que ya hizo que era este undécimo puesto. Así que de manera que este circuito, como estábamos diciendo, nos generaba un montón de dudas porque entonces con estas rectas las Ducati deben de ser rapidísimas, pero resulta que el suelo está un pelín bacheado y esto no acaba de favorecer el tema de esos bajadores de moto, vamos a llamarlo, porque cada uno los llama como quiere, hold shots, hold shots en movimiento, device, rear device, front device, start device, device movement, se nos va la cabeza, ¿no? Así que el cacharro que baja la moto no queda claro que ahora mismo en Ducati sea tan positivo debido a que el asfalto no está en su mejor situación y la Honda pues no, era una gran duda porque la Honda parecía que podría estar en muy buen estado aquí, sin embargo, cuando veíamos a todos en la Q1 no estaba tan claro esto, pero Paul Espargaro nos iba a decir que ojo voy a seguir luchando como buen guerrero y se iba a hacer con una cuarta muy meritoria posición teniendo en cuenta que además venía de la Q1 como decíamos así que en esta Q2 esa cuarta posición a prácticamente medio segundo de su hermano y sobre todo precediendo a Maverick Viñales que como decíamos la FP2 buena segunda posición impresionante bonito volver a verle por aquí pero ahora faltaba que el momento de la clasificación se vieran cosas y se puede decir que se han visto ya que a medio segundo exacto de su propio compañero de equipo le valía para hacerse con una buena quinta posición que es por supuesto su mejor resultado desde que está en Aprilia en una Q2 así que mañana iba a decir mañana hoy hoy dentro de un rato que lo veremos por cierto en directo en este canal de YouTube como ya sabrás porque vamos a probar aquí nuevos materiales no te lo deberías de perder pues como decíamos estaremos viendo si Maverick Viñales se ha dado ese saltito adelante y si realmente esta Aprilia está fuerte aquí ya que como digo si nos miramos tanto la Q1 como la Q2 es la Q2 de las sorpresas porque en la primera fila a Alexis Espargaró le acompañaron un Jorge Martín rapidísimo a una vuelta que además dice que se está encontrando así que creo que luchará también por esta victoria pero ojo es que en la tercera posición nos encontramos a Luca Marini alucinante Luca Marini con esta GP22 que parece que se empieza a encontrar en el sitio empieza a ir rápido una segunda fila como ya decíamos con más sorpresas como Paul Espargaró viniendo de la Q1 Maverick Viñales y Fabio Cuartararo que parecía que al principio iba a ser más rápido sin embargo no el problema no es este es que ahora mismo Fabio Cuartararo con lo que hemos visto en FP1 y FP2 si analizamos el ritmo por vuelta no es bollante así que el punto probablemente más fuerte de Fabio no está aquí por ello yo le descarto por la lucha por el podio ojalá me dé la sorpresa y me calle la boca pero lo veo difícil por otro lado la Suzuki que partían como una de las motos que tenían todo en su punto Alex Rins y Joan Mir saldrán séptimo y octavo una vez más no consiguen encontrar ese punto donde además en tercera fila de parrilla les acompañará un Joan Zarco esta Suzuki que parecía que con el motor nuevo y el grip y las nuevas alas que les habían puesto y la aerodinámica y tal todo iba mucho mejor pues ahora parece que dicen que no ha sido suficiente ya que los dos se quejan de lo mismo pero es bastante malo en un circuito en el cual a pesar de que las condiciones si te vas de la trazada están un poco sucias lo que dicen las Aprilia que es lo que les ha hecho funcionar así es todo lo contrario es que el grip es bastante bueno y en cuarta fila de parrilla como ya hemos dicho deberían de haber salido Nakagami, Miller y Binder que tuvo problemas en el motor sin embargo como ha sufrido esta sanción Miller las posiciones serán Nakagami, Binder y Enea Bastianini ojo cuidado Charmander vamos a calmarnos con Enea Bastianini que como ya sabemos es un piloto de carreras especialmente de partes finales de carreras ya sea por su estilo su tamaño todo junto desgasta mucho menos el neumático y tiene mucho más cuando el depósito de gasolina se vacía así que en cuanto a ritmos y aquí viene lo importante que eso es la razón por la que realmente Alex Espargaró es favorito no por la pole el único capaz de dar 15 vueltas en 39 muy bajos ha sido Alex Espargaró ha sido el único completamente o sea realmente parece que está un pasito por delante pero como decía el propio Rins él no ha probado con neumáticos nuevos mientras que sí que lo hizo Alex Espargaró de manera que no queda exactamente claro en qué punto estará la Suzuki con neumáticos nuevos pero si recuerdas la Suzuki su mayor fallo es que no disfruta bien el único cuando está completamente nuevo así que no creo que eso sea la solución para Rins ni para Suzuki ahora mismo antes incluso de que empiece la carrera de moto 3 bastante antes cuando estés viendo este vídeo no lo sé cuándo será pero mi favorito sin duda es Alex Espargaró pero por detrás de él habrá una batalla muy importante donde el segundo mejor ritmo ojo lo tiene Nea Bastianini que saldrá un poco retrasado pero confío en que vaya a luchar por el top 5 de cara a final de carrera como mínimo todo dependerá también de la salida etcétera pero también está claro que por otro lado veo a Jorge Martín luchando por esta carrera tengo una gran severa duda sobre cómo está la situación de Luca Marini si ha sido una vuelta fortuita o realmente tiene algo más a pesar de que no hay que olvidar que Alex Espargaró ha dejado a una décima y media a Jorge Martín que no es tantísimo sin embargo ya es que el tercero como era Luca Marini se iba a más de cuatro décimas por tanto parece que Alex sí que tiene un pasito como dice él más que todos los demás si nada se complica ni fallos mecánicos ni problemas ni caídas ni le tiran ni nada Alex parece favorito bastante ampliamente su compañero de equipo Maverick Viñales parece que tiene un ritmo para luchar por el top 5 pero también dependerá de esas salidas que a veces se le atragantan tanto un Paul Espargaró que saldrá desde la cuarta posición también es uno para mi gusto de mis favoritos para luchar por el podium porque es un guerrero de batallas de carreras más que nada a pesar de que la Honda no parece estar en su mejor punto aquí al menos en manos de otros pilotos en manos de Paul Espargaró todo puede ser esto y mucho más que no me quiero aletargar se vendrán esta misma tarde en el canal así que si no lo estás viendo porque aún no ha empezado ya sabes que lo puedes seguir en mi canal si crees que ya está a punto de empezar la carrera de motos o lo que sea te espero en mi canal así que puedes ir a verlo corriendo al directo después de este vídeo y si no quieres perderte nada de esto ni de lo que vaya a seguir sucediendo durante toda la semana cuando te pueda contar que Mar Marquez tiene pinta de que se va para Austin solo tienes que suscribirte al canal con este automático por aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother de ¡Gracias!